En lo que consiste el programa Súperate del Gobierno del Estado, que con el cual se busca combatir la pobreza extrema en 13 municipios en una primera etapa y se busca atender en un... de forma global, en un... el gobierno habla de 74 mil familias o 74 mil tlaxcaltecas, ¿no? Así es. Entonces, hoy van a dar los detalles del programa. Lo comentábamos hace rato, Patricio y yo, que ojalá se dé un diagnóstico muy detallado en qué consiste la ayuda, en qué consiste el programa, cómo se va a aterrizar, si se va a duplicar o no con los beneficios que están recibiendo por parte del gobierno federal esas familias, para que pudiéramos hacer realmente una valoración y decir si fue un programa efectivo o simplemente fue un programa de moda para que decidió sacar el gobierno de Marco Mena para entrar en la moda que hoy está prevaleciendo en México, que es llevar a cabo muchos programas asistencialistas, Patricio. Así es, Martín. Aquí el antecedente inmediato es el del gobernador que ocupó el cargo antes que Marco Mena, y nos referimos a Mariano González Alur, que él no quiso saber de programas sociales ni para adultos mayores ni de otro tipo, y más bien encauzó su gobierno por otros sectores. Marco Mena lo planteó el día de su mensaje con motivo del segundo informe, el 4 de diciembre pasado, habló y le aplaudieron sus corifeos por el programa Súperate. Yo trato de ser más reservado, pero sí contundente. Todo programa social que ayude a la gente más necesitada, así sea de López Obrador, de Marco Mena o de cualquier otro gobernante, hay que elogiarlo y esperar los mejores resultados. En el caso de Súperate, del programa social de Marco Mena, que por cierto ya están haciendo encuestas quienes se incorporaron a ese programa del gobierno estatal, pues bien lo dices Martín, en unos minutos más va a dar a conocer con detalle el gobernador cómo va este programa que anunció hace casi seis meses, y yo esperaría por el bien de ese universo de 70 mil personas o poco más o familias y de los municipios a los que se va a enfocar este programa, que se empate, que se complemente con los programas de bienestar o programas sociales del gobierno federal, que están siendo hasta ahora muy comentados, pero realmente no tenemos una evaluación clara de los avances de esos programas federales. Lo que yo sí esperaría, como tlaxcalteca, es primero, que les llegue a la gente en verdad necesitada, eso es lo primero, y espero que ahí el gobierno de Marco Mena, que por cierto no ha anunciado quién se va a hacer cargo de ese programa, de manera directa, en su gobierno, no creo que sea él, él seguramente se lo encomendará a algún área de su gobierno o nombrará a alguien. A un responsable profeso para eso. Segundo, que se complemente con los programas sociales del gobierno federal, que como lo dijimos en el programa anterior de divergencia, Martín, pues está siendo el de más impacto del gobierno federal en esta primera mitad del primer año de gobierno. Entonces, complementar los programas de justicia social, de bienestar, de apoyo a las familias, creo yo que es lo que debe ocurrir, para que de esta manera les llegue, repito, a las familias que en verdad lo necesitan, a las personas que más lo requieren, y desde luego, por el anuncio que hizo Marco Mena, pues esperemos que sea realmente de beneficio para, no sé, alrededor de 30 municipios al final. Hablan, sí creo, 34. 34 municipios, cierto Martín, ya me diste el dato, 34 municipios, poco más de la mitad, que se beneficien con este programa. ¿Es un programa asistencialista? Pues no sabemos, nos va a dar los detalles el gobernador. ¿Es un programa que hay que apoyar? Claro que sí. Que es un programa que esperemos tenga resultados favorables para enfrentar ese flagelo de nuestra sociedad tlaxcalteca y mexicana, en particular la tlaxcalteca y general la mexicana, de la marginación, la pobreza y muchas veces la discriminación para con este sector de la población, pues esperemos por todo ello complementaridad con los federales, con los programas federales de este tipo y de resultados tangibles, verificables por el bien de Tlaxcala. Sí, y sobre todo, Patricio, porque cuando Marco Mena, estarás de acuerdo que lo anunció y en un principio dijo que solicitaría al Congreso del Estado una partida de 200 millones, dice uno, bueno, está bien, van 200 millones etiquetados para combatir la pobreza. Ya conforme fueron pasando los meses, nos enteramos que esos 200 millones no serían para los 74 mil, sino para una primera etapa que incluye a 34 mil tlaxcaltecas o familias, que es lo que no se ha aclarado. Y cuando uno hace una operación matemática, pues la verdad es que llegas a la conclusión de que de esos 34 mil tlaxcaltecas que viven en 13 municipios, recibirán más o menos alrededor de 6 mil pesos. Así es. 6 mil pesos que yo supongo que los empezarán a recibir en el segundo semestre de este año. Así es. Y entonces ya lo sé que usted dijo, ay, con 6 mil pesos, ¿qué puedes hacer? No lo sé. O sea, a mí también me parece que si le dice uno a una persona, oye, ten 6 mil pesos y si con eso resuelves tu problema de pobreza extrema, creo que no. Yo creo que está lo que tú, la clave está en lo que tú acabas de describir, en la necesidad de poder integrar o coordinar o entrelazar los programas sociales del gobierno federal con este programa y ver la manera en que las familias que están en esa condición puedan mejorar su nivel de vida y salir de la pobreza extrema. Este, la meta que se propone el gobernador de decir de que quiere convertir a Tlaxcala al final de su administración en el Estado con menos pobre, con menos habitantes en pobreza extrema, ¿será una realidad o no? No lo sé. Insisto, habría que ver cuáles son las condiciones y las reglas de operación para estar en condiciones de decir si es la medida adecuada para combatir la pobreza, Patricio. Así es, Martín. Mira, si hacemos eso, una operación aritmética rápida, los 200 millones de pesos que le dije a este programa Súperate son una cantidad, pero muy pequeña, en comparación a los presupuestos que destina el gobierno de López Obrador a través de Lorena Cuellar, encargada de estos programas en Tlaxcala, a los diferentes sectores de la población. Sí, se habla de que el gobierno general en este año, en la administración de López Obrador para programas sociales, son alrededor de 5 mil millones de pesos. Es una cantidad muy pequeña, pero no hay que hacerla menos, desde luego hace su esfuerzo el gobernador en este caso, y la complementariedad a la que yo me refiero y que dices que lo digo continuo, no es nada nuevo, Martín. Y gracias por el comentario, porque finalmente yo recuerdo muy bien y no le resto mérito cuando lo tiene Marco Mena, yo no le pichicateo méritos cuando los tiene, pero también tiene por ahí pendientes muy notorios. Recuerdo muy bien que con la representante del gobierno federal en ese segundo mensaje, que fue Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, que por cierto ya no se habla si viene a Tlaxcala o vendrá a Tlaxcala, pero otra cosa, que más adelante tendremos que abordarla. Pero finalmente, en ese mensaje, fuera del acto oficial, Marco Mena habló de que tenía muy buena empatía con Alejandra Frausto para este programa, a sabiendas de que no era responsabilidad de Alejandra Frausto el tema social, sino cultural. Finalmente, lo que yo sí veo, lo que yo sí noté en ese entonces, es la empatía que hay entre una alta funcionaria del gobierno federal, que nos dijeron iba a instalarse aquí en Tlaxcala, es otro tema, ya lo dijiste, y el gobernador Marco Mena. Cuando eso se da, cuando hay empatía, cuando hay, digamos, concordancia en propósitos, pues ya es un avance, hay que verlo así, no hay que verlo negativo. Ahora, la cantidad que le dedica Marco Mena y decir que con eso va a resolver el problema de la pobreza extrema, esa sí es una ocurrencia, esa sí es demagogia. Es una utopía, ¿no? Es una utopía y desde luego no hay que menospreciar un programa que anunció, repito, con bombo y platillo, que anunció muy, pues finalmente le va a llegar, esperemos, el beneficio a familias. Y cuando se trata de familias necesitadas, Martín, así sean mil, dos mil, cinco mil, diez mil o más dinero, pues hay que verlo bien porque finalmente yo prefiero que les llegue a las familias en verdad necesitadas, que en Tlaxcala las hay, a que les llegue al bolsillo de los políticos que fácilmente se guardan cantidades mucho mayores, mucho mayores. Sí, mira, y voy a hacer un comentario que no se sale de contexto. Si ya le están dando dinero a un sistema estatal anticorrupción en Tlaxcala, que no funciona, que no sirve para nada, que es pura simulación, que también desde gobierno no quieren que funcione ese programa, pero ya le están destinando varios milloncitos de pesos con sueldos muy decorosos para los del Comité Ciudadano, que a decir de uno de ellos, se acercan a algunas de esas dietas al sueldo del presidente de la República y no funciona, pues dice uno, pues mejor que se lo dediquen a las familias pobres, porque dedicarse a esa retaíla de hogazanes que puso Marco Mena y el Congreso de los diputados de la legislatura anterior antes de que se fueran los pristas, pues mejor que les llegue a las familias y no a esta retaíla de inútiles que pusieron en un sistema estatal anticorrupción. Es un ejemplo de lo que yo digo, mejor que se destine a la mamá que tiene cuatro o cinco hijos y que abandonó el marido o el papá y que les lleguen esos recursos. En algo va a aliviar sus penurias, porque lo otro es decir que está funcionando un sistema estatal anticorrupción y sea parte de la corrupción con sueldazos de ciudadanos que no sirven para nada, que no saben de ese tema y que finalmente están recibiendo una dieta por hacerse tontos. Y habrá que decirlo, Patricio, que cuando se ha presumido este programa Súperate, se habla de que se integró de acuerdo a la experiencia y resultados de otros programas de 20 países, incluido México. Digo, la verdad es que en el discurso se oye muy bonito a pantalla y todo, pero yo lo quiero ver aterrizado y sobre todo que nos permitan dar o que nos den ciertos indicadores para que al final, Patricio, podamos decir si es un programa que valió la pena o simplemente fue un programa de moda para entrarle a este asunto de la asistencia. Para no quedarse fuera de lo que era el gobierno estatal anterior de Mariano y para estar en sintonía con el gobierno federal de López Obrador, que con tantos programas sociales, pues un gobernador como Marco Mena va a decir, bueno, pues yo me levanto la mano y me apunto al menos con un programa social más del gobierno estatal. No está mal, repito y reitero, no está mal eso que se ha planteado. Lo otro, y que tú ya lo mencionaste, yo tenía previsto hacerlo en este programa, pues es eso, de que nos hablan de que esos programas funcionaron muy bien en otros países de alta marginación social, de otras partes del mundo, cuando en realidad lo que necesitamos son programas propios, nuestros, que tengan su raíz y su origen en la problemática, en la marginación, en la pobreza de las familias tlaxcaltecas. Y ahí no nos pueden venir a enseñar ni de la India, ni de países de África, ni de Latinoamérica. Aquí lo más importante es tlaxcaltequizar los programas, perdón porque esta palabra la utilizaba Don Deciderio Hernández, Xochitlón, sin que en paz descanse, y hacer programas tlaxcaltecas que resuelvan el problema de los tlaxcaltecas. Porque si vamos a mandar a estudiar a tlaxcaltecas para que se vayan a la India o a países de Sudamérica, pues mejor no gasten en eso, gasten en conocer la realidad de Tlaxcala. No sé si Marco Mena ya conozca los 60 municipios. Yo supongo que sí. Bueno, los ha recorrido a lo mejor, pero que conozca la realidad de los 60 municipios, que ponga gente que quiera y tenga vocación de servicio, y no nada más de cobrar una beca, y esa persona, pues que le entregue resultados a la gente y a su jefe, el gobernador. Claro, porque además creo, Patricio, yo no lo había pensado, ni tan siquiera se me había ocurrido, y creo que tú, cuando describes al inicio del programa, decís, bueno, primero que nos digan quién va a ser el responsable. Sí, porque no hay un área de salud social. Porque de ahí veremos la seriedad del asunto. Sí. Porque si resulta, y voy a, les voy a abrir un poco. Un Lenin Calva en un programa. En políticas públicas ya estamos jodidos. O, por ejemplo, si nos tardamos casi seis meses en buscar a un experto en educación. Y que fue Teodardo Muñoz. Sí, exacto. Para que se hiciera cargo del CECITE, y caemos en un burro como Teodardo Muñoz, pues estamos jodidos. Sí, Martín, aquí yo de veras quisiera saber qué persona se va a encargar de este programa que Marco Bena ha elogiado, antes de operarlo, de ponerlo en funcionamiento, pero también a mí me interesa saber quién va a estar a la cabeza de un programa de este tipo. Porque, Martín, la historia de este país es de que quienes están en los cargos burocráticos, se despachan primero ellos y después los objetivos o los destinatarios de ese programa. Y si aquí un programa de 200 millones de pesos anuales va a tener una burocracia de 50 millones de pesos, pues mal haya sea la traza. Porque se va a ir un alto presupuesto de ese programa en la burocracia que se tiene. Y por eso yo utilizaba el ejemplo de un sistema estatal anticorrupción, que en burocracia se lleva varios millones de pesos, no sirven para nada, pero sí Tlaxcala ya aparece en el panorama nacional con un sistema estatal que enfrenta a la corrupción, cuando en realidad no hacen absolutamente nada por eso. Y si al rato van a tener una burocracia de 20, 30, 50 millones de pesos para el programa Súperate, pues sucede que los beneficiarios de ese programa van a ser las personas que ponga Marco Mena, porque no nada más va a ser un director o un encargado o un responsable, va a tener que tener una estructura. Y vamos a ver quiénes son, porque cada que llega al cargo alguien, lo primero que pregunta es de cómo es el asunto. Sí, ahora, y Patricio, no vaya a resultar que al final a Nabel, de que ya se le está acabando su fiesta, a esta Nabel Alvarado de los 500 años del Encuentro de Dos Culturas, diga, bueno, y ahora qué te damos para que sigas cobrando y entreteniéndote, pues vamos a darte el programa. Pues ojalá y no fuera así, Martín, porque no es una cuestión personal, pero se trata de una tlaxcalteca que le gusta tener asistentes para todo, desde para contestar el teléfono, para llevar la agenda, para cargarle la bolsa, para manejarle su camioneta y para cuidarla, porque es una mujer y una funcionaria muy, muy, muy importante. Entonces, a eso me refiero yo, cuando, ¿a quién le va a encargar este programa Marco Mena? Porque hay quienes, así como vemos al presidente de la República que toma aviones comerciales, que viaja en transporte, digamos, del común de la gente, de los transportes que utilizamos cada uno de nosotros cuando se requiere, pues aquí en Tlaxcala llegan a un cargo y no al rato quieran la camioneta blindada para el encargado del programa Súperate. Ojalá, ¿no? Y sobre todo, Patricio, también ver cómo se brinda ese programa y cómo se evita que no caiga en tentación, no solamente el responsable, sino el gobierno y los funcionarios de utilizarlo con fines políticos partidistas. Por una sencilla razón. O de proyección, de proyección personal. Claro, porque, les guste o no, Patricio, el proceso electoral de Tlaxcala está a la vuelta de la esquina. Sí, y manejar 200 millones de pesos. Este año. ¿Y el otro año 200? Por eso digo, no es asunto menor. Con ese dinero en Tlaxcala se pueden hacer muchas cosas y en otros lugares también. A lo que yo me refiero, finalmente, es, señor gobernador, tiene de parte de Patricio Lima el visto bueno un programa de este tipo. Segundo, ojalá y logre los resultados. Tercero, se complemente con los federales. Y cuarto, ponga persona o personas que en verdad tengan vocación de servicio para la gente y no vocación de servicio para su bolsillo. Con eso nos vamos, Patricio. Un gusto. Gracias, Martín. Bueno, le damos gracias a Rubí que nos auxilió en los controles. Soy Martín Ruiz, director de consulta. Nos vemos en su próximo programa de divergencia. Muchas gracias. Gracias.